Hoy comienza en el municipio de Andalucía el Festival Internacional de Bailes Tradicionales organizado por la Fundación Cultural Raíces Folclóricas, un evento que reunirá lo mejor de varios países en torno a su majestad, la danza. La fiesta comenzó este jueves con el desfile tradicional por las principales calles de Andalucía. El viernes 26 se realizarán talleres teóricos prácticos con las delegaciones y en horas de la noche la gala en el parque principal del municipio que se extenderá hasta este sábado. La versión número 13 del Festival Internacional de Bailes Tradicionales agrupa a 13 compañías de diversos países de Latinoamérica, entre ellos México, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Chile, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela. Agrupaciones que nos visitan de nuestra República de Colombia, tenemos a Popayán, Villavicencio, el viernes en Tarima también nos acompaña una agrupación de Santiago de Cali y obviamente los anfitriones, la Escuela Municipal de Danza de Andalucía y la Fundación Cultural Raíces Folclóricas. En total, 300 bailarines en escena. El esfuerzo de los organizadores por pintar un espectáculo artístico y cultural cada vez más exigente se logra con el apoyo de la Administración Municipal y el comercio local. Gracias a Dios contamos con el apoyo decidido de la Administración Municipal. El alcalde le apostó durante sus cuatro años de gobierno a fortalecer el espectáculo, a fortalecer este evento y por eso ha venido creciendo. Es entonces la Administración Municipal, en cabeza del doctor Wilson Pérez García, quien hace su mayor aporte para que este evento sea un éxito. De igual manera, tenemos el concurso de la Secretaría de Cultura Departamental, tenemos el concurso de Fondo Mixto para las Artes del Valle del Cauca, los comerciantes de Andalucía también se vinculan para hacer su apoyo y su aporte al festival. Asimismo, la Fundación Raíces Folclóricas, que está a cargo de la ejecución del proyecto del festival y otros actores que se han querido vincular. En el proceso de organización, la Secretaría de Desarrollo Social ha puesto el empeño, inicialmente en cabeza del licenciado Daniel Blanco Méndez, ahora nuestra titular es la doctora Rubiela Salas Rosa, quien también llegó dispuesta y decidida a ponerle y hacerle frente a este grandioso evento. Las delegaciones ya están listas y extienden la invitación a todos los centros y norte vallocaucanos. Hola amigos de Colombia, somos el conjunto Mianca, Puetes, Chile, Chiloé y nos encontramos aquí en Andalucía. Y nos invitamos al 13º Festival de Danzas Tradicionales del 25 al 28 de julio acá en Andalucía, Colombia. ¡Nos esperamos! Hola amigos colombianos, nosotros somos la Compañía Juvenil de Danzas Nacionalistas, Cruz Alejandro Quinal, Jumanacoa, Venezuela. Y invitamos a todo el pueblo de Andalucía a que vengan y disfruten del 13º Festival Internacional de Bailes Tradicionales del 25 al 28 de julio. ¡Nos esperamos! Un evento gratuito para no perderse y disfrutar de lo mejor de la danza tradicional internacional en Andalucía este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!